Alba Carrillo siempre se encarga de estar en la palestra producto de sus historias personales. Sin embargo, esas anécdotas suelen ser mucho más felices en la comparativa con la que protagoniza ahora. Telecinco se se ha convertido en un lugar de susto para ella y Lucía Pariente, su madre, no podía dejarla sola en un momento tan complejo. En el día de ayer la tertuliana sufrió un accidente en la sala de maquillaje del canal, momentos previos a que hay fiesta comenzara su transmisión en directo. Según relataron quienes fueron testigos, fue un cable de un secador de pelo lo que la hizo tropezar y todo parece indicar que no se trató de un accidente sin más, sino de uno que tendrá serias complicaciones de cara al futuro. Luego de la caída la madrileña fue ingresada de urgencias para que los especialistas analizaran la situación. Allí se determinó que no sólo tenía comprometida la rodilla y la muñeca, sino también el codo. Lucía Pariente es quien la ha acompañado en todo momento y también quien tuvo la delicadeza de hablar con la prensa para transmitir tranquilidad, aunque ese no fue el resultado. Tal como puede apreciarse en el material adjunto que es propiedad de Europa Press, Lucía Pariente desveló que Alba Carrillo de momento no está bien y que en breve los médicos determinarán si necesita de una intervención quirúrgica. La exparticipante de Supervivientes habló con el citado medio mientras recogía la cena para llevársela a su hija quien la esperaba en su casa. Este es un varapalo que no sólo implica a la colaboradora, sino también a la empresa que la emplea teniendo en cuenta que el accidente tuvo lugar en horario laboral y dentro de las instalaciones de la compañía. Habrá que ver cómo transcurre todo con el correr de las horas pero a la vista está que Alba no regresará al plató en breve y que tendrá que poner en pausa la gran mayoría de sus compromisos laborales y personales. Alba Carrillo es un personaje muy conocido en la crónica del corazón español. Sin embargo, sus primeros pasos en el camino de la fama no tuvieron lugar en la TV, sino como modelo, producto de su participación en el segmento Supermodelo en el año 2017.